No sé por qué dicen que la vida de perros y gatos es fácil. No es fácil tener que despertar temprano todos los días con nosotros, sabiendo que los minutos avanzan y nos tendremos que ir. Es que no hay mejor lugar en este mundo que lo que hacemos juntos cada día de nuestras vidas. Cada día aprendo lo importante que es verlos crecer fuertes y sanos. Lo valioso de un cariño, un beso y un abrazo. Yo daría la vida por ellos en este mundo. Y cuando miro hacia atrás y recuerdo la primera vez que lo vi, supe que era para toda la vida. En mi familia, Club de Perros y Gatos, la tienda de tus incondicionales.